Ya, a ver, jóvenes, entonces, este, lo que estábamos avanzando el día de ayer, ¿no? Lo que estábamos avanzando el día de ayer, en sí ya nos había quedado, pues, configurar nada más el boteador, ¿no? Las, las, este, recordemos que este switch era el servidor, ¿no? Y este otro switch era el, el cliente, ¿no? Este era el servidor. Y este era el cliente, hemos hecho Inter Milan, hemos hecho el Trunking Protocol, ¿ya? Entonces, eso es. Entonces, lo que nos falta, las Milan 1, 10, 20, 30, 99, les hemos asignado una dirección IP a cada una de las, de las Milan, ¿no? Les hemos asignado puertos a las Milan. Y ahora, lo que nos falta es, principalmente, el boteador, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya, eso es lo que pide, ¿no? Ya, entonces, algunas cuestiones que, que nos va a pedir, pues, el, el esto, ¿ya? El, 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 los ejercicios es, por ejemplo, este, configuración del boteador, cuestiones básicas, ¿no? Este, cuestiones de colocar password, ¿no? Y aquí vamos a tener, entonces, ¿por qué Inter Milan? En sí, no es, esto es Inter Milan, ¿por qué? Porque, este, este, ya, este, ¿por qué Inter Milan? No, Milan es solamente a nivel de switches, ¿no? Entonces, Inter Milan, es que sean dos LANs remotas, ¿ya? Por eso está aquí el ruteador, y por eso le estamos añadiendo la capa 3, ¿ya? Entonces, esto, principalmente, así sería, ¿no? Ahí, ¿no? Para, ya, aquí esperen, ¿no? Tenemos una nube, bueno, ya, tenemos una nube, y en el otro lado, por ejemplo, este, ¿no? Sería lo bonito, pues, de esto, ¿no? Tenemos otro ruteador, ¿no? Otro ruteador, ¿no? Conectado a la nube, ya, y dentro de esa, de ese, este, dentro de ese, dentro de esa otra red, ¿no? Dentro de esa otra red, tendríamos, ¿qué cosa? Sería un ruteador, y dentro de esa otra red, tendríamos nuestro, nuestro switch, ¿no? Y conectado a las, a las PCs, ¿no? Entonces, a nivel de esa nube, ¿no? Puede ser, eh, Puno, Juliaca, pues, ciudades que están a 40 kilómetros de distancia, Puno, Lima, Arequipe, etc., ¿no? Entonces, aquí, bueno, en este todavía, para los ejercicios, aunque en circuito digital también se puede hacer, ¿no? Ya, pero, todavía no tiene, pues, el packet tracer para hacer ejercicios en circuito digital, ¿ya? Listo, ahí. Les he subido este archivo al aula virtual, para, este, los que quieren hacer seguimiento. Falta poquito nomás para, para esto, ya, para terminar esta, esta guía, ¿no? Pero es, este, está bastante interesante, como, como les digo, pues, ¿no? Por eso hemos añadido un ruteador, una capa 3, para poder rutear los paquetes, pues, en una maralla, pues, de, de, de esto, en una telaraña de, de ruteadores, donde pueden enviar, este, una serie de paquetes, ¿no? Ya, entonces, de este ruteador, pues, al otro ruteador, ¿no? Este, digamos, que sea, pues, ¿no? Este, uno, y este sería, como sea, Arequipa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, ahí. Entonces, por eso necesitamos una capa 3, ¿no? Entonces, los switches, recordemos, que principalmente son capa 2, ¿ya? Principalmente son capa 2, ¿listo? Ahora, ¿qué más? A ver, ya, ¿qué más? Entonces, la, 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 la limitación, aquí, pero aquí tenemos varios puertos, pues, ¿no? Ethernet, principalmente, ¿no? Incluso, 2 giga de Ethernet, que deberían ser con el core switch, ¿no? Este, una, una, un enlace ahí, ¿no? Recordemos que Cisco, principalmente, maneja, pues, la capa de acceso, acceso, distribución y el core, ¿no? Así, así es como está trabajando, ¿no? Entonces, esos son capa 2, aunque también se puede activar capa 3, también en los switches, ¿no? Ya vienen, ¿no? Entonces, al parecer, en Cisco hay que comprar licencias para activar capa 3, pero en lo que es, este, en lo que es, eh, en lo que es, este, no, Cisco, este, otros, otras marcas, ya eso viene por efecto, ¿ya? Listo, entonces, ¿cuál es la, la limitante, entonces, para hacer eso? Que hemos visto que varios puertos yo lo puedo asignar a VLANs, ¿no? Varios puertos puedo asignar a VLANs, ¿no? Como he hecho aquí, porque aquí solamente el 3 y el 4, ¿no? Le hemos hecho un trunking, ¿ya? Pero aquí puedo tener varios, pues, ¿no? Entonces, pero solamente aquí puse, creo, del 2 al 5, ¿no? En el PC2, ya en el PC1 solamente le asignamos un puerto, dos puertos, pero ahí tengo, pues, la variedad de puertos que yo puedo asignar a diferentes VLANs. VLANs, entonces, pero, fíjense que en el ruteador, en el ruteador, yo no tengo muchos Ethernet. Ya, miren. Config, ¿dónde está? Ah, aquí está, ¿ven? Está torando. En el Ethernet, en el Ethernet, por ejemplo, fíjense, mejor dicho, en el ruteador, no tengo, pues, gran cantidad de puertos Ethernet sobre los cuales yo voy a, yo puedo, este, este o este, trabajar con VLANs, ¿no? Aquí, ahorita, nomás tengo VLAN 1, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 y VLAN 6. Tengo 5, tengo 5, 5 VLANs, ¿no? Pero en el ruteador solamente tengo fase Ethernet 0 y fase Ethernet 0. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ahí, entonces, cada uno de esos puertos tengo que subdividirlo. A eso se llama subinterfaces, ¿no? Entonces, esas subinterfaces las voy a asignar a cada VLAN. ¿Ya? Bien, a ver, listo. Entonces, este, entonces, fase Ethernet 0.1, 0.1, ya vamos a ver en la práctica, ¿no? Pero esas son subinterfaces. Bien. Ya. Entonces, entramos al ruteador. Vamos a dejar esto. Bien. Entonces, ¿qué dice primero? Limpia la configuración del ruteador. ¿Con qué estoy trabajando? Con 6K, ¿no? Cliente va a ViconSol. Dice, no fase Ethernet 0.1, de repente lo que está trabajando ayer. Entonces, todo esto hay que limpiar, dice, ¿no? Entonces, ese es con Erase NVRAM. O bilete NVRAM, ¿no? A ver, ¿dónde está la lupa? Lupa. Ya, así está. Enable. Ya está. Enable. Después, ya, ruteador, ¿no? Uh, 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 uh. Delete, 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 delete the RAM. Delete file, delete the RAM. Yes. Delete flash, delete the RAM. Enter nomás, ¿no? Preciso. Luego, delete, ppp. Ya, esos dos son principalmente. Ya. Ahora puedes hacer reloj. Procedo en reloj. Bueno, ese es para recargar una configuración de fábrica, ¿no? Enter. Aquí el reloj, ¿no? Ahí, 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 ahí. Ya se subió ahí, ¿no? Aquí está el reloj, ¿no? Bueno, dice, no, este, descomprimiendo, este, imagen, de archivo, ¿no? Eh, de file, restricted, right players, ¿no? Cisco system, bla, 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 San José, California, procesos, bot. Ya, ya, este, continuar con la configuración de diálogo, no. Ya, si no te va a pedir, ponle un hostname, dirección IP, ¿ya? No, que esté todo en blanco, ¿listo? Entonces, ahí, vamos a, ya está, ya, ¿no? Entonces, ahora, ya está. Hemos, hemos borrado toda la configuración por defecto, ¿no? Hostname, dice, hay que colocarle hostname R1, ¿no? Enable, confister, hostname R1, ¿no? Ahí está. Deshabilitar el DNS Lookup, no IP, Domain, Lookup. Ya está. Configurar el password en el modo, en el modo exec, ¿no? Modo exec, modo privilegiado. Las consolas y los BTY, ¿no? En el modo, los puertos seriales. Entonces, no. Enable, secret. Class, ¿no? Para el exec. Después que dice password, password cisco, le vamos a colocar, este, para la consola. Entonces, line, console, cero. Password cisco. Login, para que se active. Alguien colocó login, para que esto, ¿no? No, ese es para que se active en el logueo. Ya, ese es el line console, ¿no? La consola. Line, BTY, las terminales. BTY, cero, quince, igual, password cisco. ¿Verdad? Password cisco, login. Y terminamos. ¿Qué tengo que hacer? Copino, running, config, start-up. Destination. A ver, hasta ahí les espero un par de minutos, ¿ya? Entonces, a ver cómo borrar aquí arriba, ¿ya? Me dispararon más. Ahí está, ¿no? Enable, delete, nvram, delete, vtp, y reload. ¿No? Ya, eso es para borrar toda la configuración por defecto que tenemos en el switch, o en este caso, en el ruteador. ¿Ya? Entonces, igual, ¿no? Delete, nvram, delete, vtp, y reload. Y todo esto de aquí es para colocarle un nombre, este, el, 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 el paso para la, para el modo exec, ¿no? Y para la consola, y para los, para los terminales, ¿no? Hasta ahí les voy a esperar un minutito. ¿Verdad? Ya, entonces, ¿no? Entonces, ya está de esos pasos que piden. Ahora, simple y llanamente, nos está pidiendo configurar el bitranks, etc. Ya. Ya, ¿no? Entonces, ahora nos está pidiendo configurar el esto, ¿no? En, este, los bilans, ¿no? Por eso es interbilan como objetivo, ¿no? Entonces, estamos, vamos a configurar dos redes, dos lans, este, vamos a configurar bilans a través de ruteadores, a través de una maraña de ISPs. Ya, entonces, ¿no? En el ruteador. Entonces, para esto, ya les he dicho, hay que hacer subinterfaces, y el modo de encapsulado, el modo de encapsulado va a ser este, el dot 1Q. Así. Ya, este va a ser el, el dot 1Q. Ya, este va a ser el modo de encapsulado, ¿ya? Entonces, dejamos de anotar, ya, ¿no? Un VWR, escribimos en el running config, entonces, interfase, no, config t primo, ¿no? Config t, interfaz, fa, 0, guión, 0. Ya, eso está ahí, sí, ¿no? No es fijada, ¿no? Por si acaso, vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo está esto? Un VWR. Interfaz, 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 err, 0, guión, no, 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 lo vamos a, lo vamos a activar, ¿no? y ahora vamos a colocar así, interfaz FA 0.1 no, no es 0-1 es 0.1, estamos hablando ahí ya de una subinterfaz ¿listo? entonces por eso aquí también sale así de subin ¿verdad? por eso sale ahí subin ¿listo? entonces aquí mi interfaz FA 0 slash 0.1 ¿listo? ahora ¿no? encapsulation encapsulation que era dot 1Q1 ¿no? entonces a ese bueno lo que sería este dot dot 1Q1 lo que sería el bilan 1 ¿ya? ya está entonces ahí le vamos a poner IP address que no tenemos, repito ¿no? en los switches tenemos un montón de puertos un montón de puertos de internet hasta 24 en el mostrador solamente tenemos tenemos dos puertos de internet uno a veces ¿no? un solo puerto de internet entonces tenemos que trabajar con esto de subinterfaces ¿no? entonces al subinterfaz 0.1 encapsulation dot 1Q al 1 lo que sería la bilan 1 y le vamos a asignar una IP ¿no? luego interfaz 10 así 0.10 ¿ya? encapsulation dot 1Q 10 dot 1Q 10 y le vamos a asignar un IP address 10.1 y la máscara de subred ¿no? así ¿no? ya está ¿no? seguimos interfaz la 20 ¿no? interfaz FA 0 guión 0.20 ¿no? encapsulation dot 1Q 20 ¿no? el IP address 20 20,1 20,1 luego interfaz FA 0 punto 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 30 ¿ya? encapsulation dot 1Q 30 IP address 30,1 ¿no? o vas ta 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 y se arranca, les espero un par de minutos les espero un momento ya, entonces no hay que estar grabando a ver, entonces lo último, ¿no? aquí, ¿no? entonces lo último sería hacer la interfaz para el nativo, ¿no? para el bilan nativo, entonces vamos a crear una subinterfaz en int FA0slide 0.99 ¿ya? encapsulación .1Q99 nativo ¿ya? pues la diferencia es que en los anteriores no se le colocaba nativo, pues, ¿no? y su dirección IP 192.168.99.1 haha .1Q99 6.168.99 .1Q49 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 .1Q9 y ya está entonces aquí está trabajando todo esto entonces por si acaso a ver unos pins no le grabamos vamos a boteador ent de doble r ahora pilan 10 a ver vamos a entrar al al ps1 y vamos a hacer pinja a los otros esos ip es donde están pins 20-22 ese era el bilan 20 no este es time out este es time out estamos haciendo desde un pc que corresponde al al bilan 10 estamos haciendo pinja un pc que corresponde al al bilan 20 entonces si le hacemos pins al el bilan 192 168 punto 20 punto 1 ¿no? ese es el bilan 20 ahí si algo falla ahí si algo falla porque ese es el ip del bilan de los bilan eso debería estar configurado en un switch pues eso tiene que contestar la lista de por ejemplo es el 10.1 ese es el bilan 1 ¿no? ahí se ha contestado no ese es el bilan 10 ah está bien porque los portos lo hemos configurado para eso este moto ¿no? ese es el bilan 1 no contesta ¿no? entonces el 10.1 que es nuestro bilan ese si contesta ¿eh? ¿por qué? ipconfig ¿cuál es el ip? el 10.21 está bien y con esto hemos acabado interbilan ¿no? todavía tenemos pues ¿no? cuando tenemos que avanzar esto lo voy a grabar grabar esto ¿no? ¿no?